Así como no recuerdo cuando vi salir el sol por primera vez, tampoco recuerdo cuando conocí a Víctor Lima. Sí recuerdo que era una persona que iluminaba con su sonrisa franca y siempre alegre. Su alegría contagiaba. Nunca lo vi triste, a pesar de ser un hombre de una gran soledad. Le gustaba cantar, su voz era áspera como la tierra. Él quería ser tierra cuando muriera. Cuando deambulábamos por noches de monte, río y universo, decía con voz clara poesías de Lorca, Hernández, Machado, o cantaba. Cuando comenzaba a escribir una nueva poesía, me decía, pescá lo que digo, viejo laucha, te lo digo yo que sería el terreno que piso. Era muy pulcro, siempre afeitado, pelo corto, pantalón con la raya bien blanchada, como la hacía, nunca lo supe. Un saco con motitas negras, camisa blanca y corbata. Cuando hacía frío, solía andar con un piloto de plástico. No reconocí asentamiento fijo, ni dónde comía. Yo tocaba guitarra clásica, Lima me visitaba con frecuencia, y mientras yo tocaba, me escuchaba o leía. Recuerdo que muchas veces que llegaba a la caverna, que era un salón donde teníamos el museo arqueológico, y venía leyendo, terminaba lo que venía leyendo, y dejaba el libro allí en el museo. Allí dejó los complementarios de Antonio Machado, y un manual de la lengua pampa. Lo mismo pasaba con sus poesías. Hace pocos años, 2009, llegó a mi casa charqueada, una oriental de dignidad cabal. Yo no lo conocía. Luego de sentarse, y tras un largo silencio, me dijo, hace por lo menos 40 años que estos papeles me queman las manos, y me entrega una bolsita con unos papeles, hojas finas como seda, escritas a máquina, con la tinta de la cinta azul. Abro y leo para Óscar Prieto con la amistad de siglos, los siglos de la poesía, y firmaba Peña Flor. Eran las bilongas de Peña Flor, escritas a máquina por Vítor Lima. Y en la última hoja dice Uruguay 33, año 1958. Tachado, Tacuavé. Lima tenía el don de hacer cantar a los niños en las escuelas. Los maestros los llevaban para que les enseñaran sus canciones. Hoy, año 2009, alumnos de esas escuelas recuerdan y cantan las canciones que Lima les enseñó. Una vez estando en la caverna le propuse, si vos querés, yo te escribo la música de tus canciones, vos escribís las letras, las presentás en la sociedad de autores, en Montevideo, y cobrás unos pesitos. Lima se paró y me dijo, no compañerito, esas cosas son del pueblo y las cosas del pueblo no se venden. Y se fue. Me quedé mirándolo cuando se alejaba. Su sombra me pareció la de un gigante. A los pocos días volvió sonriendo como siempre, me abrazó y me dijo, hermanito del alma, hay hombres que se miden solo a lo largo y a lo ancho, y otros a lo largo, a lo ancho y en profundidad. Pero en profundidad solo el genio los hace. Lima era profundo. Era un poeta con tercera dimensión. Basta con leer las milongas de Peña Flor para encontrar la profundidad dimensional de su poesía. No recuerdo cuando lo vi por última vez, porque no se despedía. Se había ido. Se fue por el camino de su río natal. La muerte se enamoró de su canto y se lo llevó. La muerte se enamoró de su Yo soy un hombre sencillo y me llamo Peñaflor Nací para dar cantando lo que la vida me dio De pago en pago camino, viviendo y contando historias En los oídos del viento yo voy dejando memorias Siempre caminan conmigo las cosas de la creencia Y a diario me van diciendo que sin pago no hay ausencia Entre sueño y realidad que pueblan mi pensamiento Voy y vengo con mi mundo de realidades y sueños Volpeando de puerta en puerta, corazón por corazón Busco poblar de emociones el mundo de mi emoción Yo que paso como un sueño entre la gente que veo No dejaré de soñar aunque no cumpla mi sueño No dejaré de soñar aunque no cumpla mi sueño Yo soy hijo natural de la vida que me enseña A mirar para adelante a pesar de las esperas En el trance de vivir dos cosas le dan sentido El hecho real que es mi vida la guitarra y el camino En este diario destino de andar en cuerpo y en alma Soy un cantar que camina Soy un camino que canta El camino va por dentro del que lo camina viendo Mas el que ve no lo canta Más que andar por el camino Yo soy un camino que anda Aunque no llegue mi paso nunca pierde la esperanza Para rearme esa esperanza tengo camino y paciencia Por eso poco me importa que se me vuelvan añeras La impaciencia de llegar es cosa que solo llega Si no se tienen agallas para ser hombres en la ausencia Yo soy un canta camina Que se valen dos cosas La verdad de lo que canta Y la música del truco Aunque sea muy poca música Tengo una cosa sencilla Que nació junto con mí A flor de la melodía A flor de la blurredía A flor de la frase A flor de la frase Que siguen rods ¿Puedo así? ¿Puedo así? Cuando me pierde la père De Martín Fierro elegí la secreta voz del canto ¿Quién no desciende de quien que mano no da una mano? Yo vengo de Martín Fierro pero voy por mi camino Yo lo sigo al Martín Fierro pero mi tanto es muy mío De los cantores antiguos hay que tomar el ejemplo No el estilo de cantar que no en vano pasa el tiempo Cuando me llega el acento de algún cantor de experiencia Tomo sus notas mejores, malas dos, a mi manera En esto de hacer sonar las cuerdas de la garganta Ningún destino más pobre que cantar con vos puestas No tengo poca voz, procuro cantar bien claro Para que más que mi voz atiendan a lo que canto Aunque no tengo la voz hecha a mano Me defiendo Poniendo en la voz ese algo que me viene desde adentro En el trance de cantar En el trance de cantar, como cantan mis paisanos Quiero que mi canto vuele por el cielo y otros vagos Disponiéndome a cantar, cantar para un solo vago En pobreza de horizonte siento universal el canto Cuando me pongo a cantar Canto igual en cualquier sitio O con boliche o teatro para mí, todo lo mismo Muchas veces me preguntan En esta o aquella forma ¿Por qué canto lo que canto siempre en tiempo de mil hongas? La voz me brota en milonga Por una razón muy clara Llevo la milonga adentro justo en el centro del alma Este sentir en milonga Lo llevo desde chiquito Siento tanto a la milonga que la troteo a mí El hombre aprende en la vida Que antes de aprender nació Si yo me pongo a cantar Es porque nací cantor Ojos tengo para ver Mi oídos para escuchar Y un alma que se da entera Cuando me pongo a cantar Cantando de pena veces Y otras veces de alegría Voy cumpliendo mi destino Con la voz siempre encendida Yo canto para decir Por eso quiero que me oigan Yo canto para decir Lo que me dicen las cosas ¿Por qué me dicen las cosas? Y otros El hombre aprende en la vida Si es así Llevo la fin Las cosas que a mí me cuentan, yo las doy por bien oídas, pero sólo me convencen las cosas que se ponen vistas. Mirando con ojos claros todas las cosas que pasan, las coplas me brotan claras casi casi sin pensarlas. Las coplas me brotan claras casi casi sin pensarlas. Yo doy mis coplas al viento y el viento me las pregona, bien haya el viento a parcero que hace volar a mis coplas. Desde el vientre de la voz las coplas brotan a tiempo, apenitas una muere otra ya viene saliendo. A mí me gusta cantar como el agua transparente, difícil facilidad de cantar sencillamente. Mismo que esos hilos de agua que corren entre las piedras, así cantan las milongas que mi voz al viento suelta. cantar por coplas no es fácil, aunque éstas broten volando, es saber bien de lejos aflorecer en el canto. El caracú de la cumpla no está en la simple donada, para mí que está en el hueso, el hueso de la patada. La voz de la copla suena entera en la misma copla, la copla camina sola porque tiene huella propia. La sencillez arrollera es el alma de mis coplas, sin ellas se morirían mis genuditas milongas. La sencillez arrollera es el alma de mis coplas, Mi corazón anda llego, que dice sin ruido cosas como que fueran del tiempo. Mi corazón anda llego, camina de copla en copla, cantando así como puede lo que le dicen las cosas. Cantando así como puede lo que le dicen las cosas. O si quieren escribirme, tengan mi nombre y destino, a Taliba, Peñaflor, cualquier lugar del camino. Guitarrista o guitarrero, cuando pulso mi guitarra, no la pulsaré muy bien, mas la pulso con el alma. Guitarrista o guitarrero, cuando pulso mi guitarra, no la pulsaré muy bien, mas la pulso con el alma. Guitarrista o guitarrero, cuando pulso mi guitarra, no la pulsaré muy bien. Cuando pulso mi guitarra, seguro, o pescando al vuelo, dejo en ella el corazón que se me va entre rodillas. Yo soy un pájaro gaucho con las alas desplegadas, que vuelen el firmamento nativo de su guitarra. Soy gaucho y el oriental que duda de esto que digo, dudo del gaucho moderno que lleva con sí mismo. El gaucho andaba a caballo y aunque yo me mueva en auto, soy gaucho como el demás, aunque no me ponga gaucho. Por más que no use golilla, chiripá, vincha y escuela, yo llevo el gaucho en el alma donde la ropa no cuenta. Cuando pulso mi guitarra, no la pulso en carnaval, no la encinto de celeste ni me pongo chiripá. Cuatro versos de nuditos, tienen mis coplas modestas, que así cantaron los padres de la milonga gauchesca. Los padres de la milonga de fogón, fueron poetas, que bien se les oye el almas y sus antiguas cuartetas. Oble los versos hinchados de algunos cantores nuevos, que no supieron oír lo mejor del canto viejo. Mis coplas casi no suenan, porque le huyo al sonajero, mas tu montón de palabras dice la intención de un resto. El que me escucha cantar, si quiere medir mis coplas, debe atender al sentido más que al son de la milonga. Entre española y criolla, entre criolla y española, mas bien arroyo de río canta en agua de mis coplas. Caminador de caminos, cantores que voy y vengo, de cada pago que toco llevo un poquito en mi asento. Cuando me pongo a cantar, sé de memoria mi canto. Soy nieto de payadores, mas no canto improvisando. Yo nunca payo por cifra, ni tampoco por milonga. Yo no rajeo las cuerdas sin antes hacer las coplas. Cuando me pongo a cantar, canto en primera persona. Solo mi propia experiencia me enseña a medir las cosas. Yo no pulso mi guitarra para derramar consejos. Consejo es una milonga que solo canta a los ejes. A esos que gratuitamente se les da por dar consejos, solo les falta un detalle aconsejar por ejemplo. Cuando pulso mi guitarra, yo las pulso a las neveras, para cantar las verdades que yo siento verdaderas. Las verdades que yo canto, las aprendo de la vida, y el alfabeto me enseña a cantarlas bien claritas. Cuando canto sin guitarra, no respondo de mi voz. La guitarra es la garganta y es el alma del canto. Me han pedido que les cante, y ya me pongo a cantar. Peñaflor nació cantando, y cantando morirá. Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Si molesta mi presencia, como he venido, me voy. Si molesta mi presencia, como he venido, me voy. Yo no canto por cantar, solo para que me aplauda. Yo canto para cantar lo que me canta en el alma. Mi voz, a primer oído pareciera toda mía, pero poniendo atención se le oyen las ayunitas. Las aves me dan el trino, los árboles el color, la noche un poco de luna y el día un poco de sol. Yo sé cantar en difícil si quiero, pero no quiero. Los cantares que yo canto llegan por el sentimiento. Los cantares que yo canto llegan por el sentimiento. Al entonar en difícil, para más hondo cantar, yo le encuentro un solo nombre, temor a la claridad. Hay quien entona en difícil, porque lo siente además, no porque se lo proponga, que este ya es otro cantar. Otros cantan en difícil, para cantar sus campañas. Yo, para contar las mías, nunca engoro la garganta. Hay cantares en difícil, que quizás lleguen a donar. Por ahora voy cantando lo que entiendo por cantar. Alguien dijo por ahí, el cantar es cosa vida, es el saber de la gente nutriéndose de la vida. Me dijeron muchas cosas sobre el cantar, que aún me sirven. Otras yo las fui aprendiendo del vivir como quien dice. El cantar es experiencia que se recoge al andar. El andar vida te canta sin dejar de caminar. A mí me gusta cantar, y canto sencillamente. El silencio, como canta el agua de la vertiente. Te quiero con toda el alma, la dice el mozo a la moza. Yo digo, esto es cantar, con toda el alma en la boca. Te quiero con toda el alma, la dice el mozo a la moza. Con una fuerza que llega hasta el brote de la copia. El cantar es una huella, desde el alma al pensamiento. Con un sueño en cada punta y un corazón en el medio. Cuando el camino se alarga, qué lindo es ir recordando, que no hay mejor compañero que el recuerdo. Camino que atrás dejamos, nos va siguiendo y siguiendo, que cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo. Viene allá el árbol que tiende, la sombra que necesito, para descansar mi sombra al costado del camino. Que lindo es tener que herencia, llego y quisiera quedarme. Es caracú de mi ausencia y la ansia de aferenciarme. Rodarte a rueda viajera, rodarte canto rodado, rodarte mi alma andariega que no pregunta hasta cuándo. Cuando alguno me interroga en esto de andar andando, yo lo respondo sin triste. Aquí vamos, caminando. El hombre cuando camina, aprende quiera o no quiera. Sé de gente que camina y que nunca fue a la escuela. El hombre camina y anda, que entre andar y caminar la diferencia es muy poca, depende de aquel que va. Cuando voy por el camino llenito de cielo y tiempo, pensando largo y pendido, intimo con el silencio. Qué lindo aquel sauce verde que besa el agüita clara, cuando a la noche me agarre iré a pedir reposada. La tierra es camino alegre que la vida nos alcanza, alguien haya quien pudiera decir lo mismo mañana. Hoy llego de una tristeza, pero igual estoy alegre, aunque esta tomada es triste el escuro que no me duele. Qué lindo es arriar pesares que nos alegra en el viaje, pensar que la vida es dulce, aunque a veces nos amado. De cada fogón que llego con buen recuerdo me voy. Qué lindo es el buen recuerdo después de cada fogón. Yo que siempre doy la mano sonriéndome al despedir, me voy, lo que son las cosas, dejando el alma al partir. Cuando voy reconociendo camino que caminé, mis ojos se quedan cortos para lo que mi alma ve. A veces quiero quedarme y el rumbo me dice no. Y como el camino es largo, de rienda corta me voy. Adiós amigos del alma, adiós amigos, adiós. Mañana será otro día, más no se olviden de hoy. La vida en sus venas lleva latiendo a la muerte. Cómo me gusta esta vida que a mí me ha tocado en suerte. El corazón de la vida en mi propio corazón, por eso la vida es cosa de una entera devoción. La alegría de vivir es mi pan de cada día, con tanto placer lo como que no dejo ni las migas. En la escuela de vivir la vida me enseña el alma de un decir que ya me brota vida es lucha y esperanza. A cada paso que doy siento la voz de la vida, y a cada paso que doy me suena más encendida. La vida es un sueño hermoso que a mí me gusta vivir, aunque sepa que termina en el trance de morir. El día que yo me muera, no me pongan en panteón, yo quiero ser en la vida que retumba en cada flor. El día que vuelva yo a ser tierra y a ser tiempo, quiero vivir con la muerte en mi palmo de terreno. Yo que como de la tierra que un día me comerá, pienso que la tierra es cosa de vida en eternidad. Tronco enraizado en la tierra, ya que de la tierra vengo, retornaré a ser la sabia que cuajó en mi nacimiento. La tierra es madre que vive de parto en parto continuo, por eso yo nunca pienso en el último suspiro. El día que yo me muera, que me entierren en silencio, y si me lloran, que el llanto les brote el sentimiento. Para mí la peor manera de recordar a los muertos, es dejarse arrebatar el placer de estar viviendo. Los muertos estarán vivos mientras llenen mi recuerdo, pero el día que yo muera estarán por siempre muertos. A los muertos no les gusta que se lamente su estado, sino que no muera el rumbo que ellos un día iniciaron. Cuando pierdo un ser querido, llevo mi luto por dentro. Duelo que va por afuera puede no ser verdadero. Dolor que se muestra mucho, dolor que duele y no duele, el llanto que más lastima es aquel que no se vierte. El llanto, y esto lo digo según mis entendederas, el llanto dice y no dice el tamaño de la pena. La tumba que dan a un cuerpo más que tumba es una cuna, que su vida no termina donde comienza la tumba. La tumba que dan a un cuerpo más que tumba es una cuna. La tumba que dan a un cuerpo más que tumba es una cuna. La tumba que dan a un cuerpo más que tumba es una cuna. No, dicen que entre la pasión y el amor hay gran distancia. Yo no solo digo que distan lo que va del cuerpo al alma, El amor ama en el sueño, el sueño, sueño en el alma El alma vive en el cuerpo, en pasión se nos derraba Si el sueño llena el razón, por él se enveneza el cuerpo ¿Qué puede ser el amor, sin la pasión más que un muerto? La pasión es el atente, que al amor le da agencia El amor, agua de sueño, donde la pasión abreva Yo quiero seguir viviendo, lleno de sangre y de sueño Hasta que mis ojos caigan, marchita la flor del tiempo Hay que vivir y vivir sin un chiquito de miedo Que las cosas de la vida solo se aprenden viviendo Mi corazón es vertiente que se cachimba en mi voz Y que al hacerse ojo de agua me ayuda a ser lo que soy Cantor de viejas milongas sencillas como mi voz Llena de luz mi memoria, la media luz del fogón Yo me parezco al guijarro por lo poquito que soy Él solo tiene el camino, yo solo tengo mi voz Me diferencia de una cosa que un guijarro cantor Él se sujeta al capricho del caminar y yo no Rey del andar del guijarro, siempre a la buena de Dios Yo me parezco al guijarro, pero sé bien dónde voy Cuando la noche convida a desencillar al sol Me gusta soñar el tiempo al resgordo del fogón Hay muchas ruedas de amigos, pero ninguna maflú Que la que ahueca la mano con un mate de fogón El mate si es compartido me sabe mucho mejor El mate así como el vino, es piso del corazón Yo pienso para mi gusto, que más íntimo el fogón Cuando la llama boquea ya en el último temblor A la luz de un llamerito, yo suelo pensar mejor La luz que me falta afuera me sobra en el corazón A la luz de un llamerito, yo suelo pensar mejor Como el cantor taciturno que a la cachimba se iguala En el vivir para adentro su cachimba solitaria A la callada cachimba viene posarse la luna Al verla allí tan quieta mi silencio se hace tumba Cuando me apuran recuerdos que me renuevan el alma Oigo el rumor del silencio que se viene de apurada Cuando a pensar me arrincono como soñando el silencio Con todo el alma lo digo, soy purito sentimiento Cuando me vean callado junto a un montón de silencio Piensen que estoy escuchando lo más flor del pensamiento Cuando el caballo del alba trae enancado al solcito Me gusta lavar mi sueño en las cachueras del río Cuando paso la tranquera de la invernada del alba Retosa mi corazón al aire de la mañana A doblar el mediodía baja el ganado a la aguada Desde el aleo se me hace que conversa con el agua El mediodía a la noche igual que mi corazón Va el corazón de la tarde muriendo a decir adiós Cuando el mate llega al tiempo en que el trabajo termina Qué lindo es tomar el aire con olor de anochecida Que noche para la ensueña, aunque la muerte sea cierta Para cantarle a la noche con toda el alma de fiesta Llegando a boca de noche el alma triste se alegra El alma entre alegre y triste de los que juntan estrellas A lo largo de la noche A lo largo de la noche sopor del fogón dormido Sentidia con luz de estrellas Mi eterno andar peregrino Cuando me pongo de almohada mi viejo vasto bueyero Las oigo a mis horas lerdas caminar sobre el silencio Yo vivo como el lucero que siempre vela soñando Y como la noche es bella digo su nombre cantando Amén 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 Amén